Hola, muy buenas noches, hoy es martes 25 de enero y este es el sorteo número 2929 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, funcionan las baloteras. Esta noche está devuelta la letra millonaria, pero vamos a conocer el ganador después de conocer el feliz ganador de los 5 mil millones de pesos del premio mayor. Así que recuerden que también el próximo martes tienen una nueva oportunidad con la letra millonaria, así que vayan ya mismo a comprar ese billete. Este es el momento de conocer el nuevo millonario de 5 mil millones de pesos. Para el número 2, 0, 9, 1 y la serie es la 174. Verifiquemos juntos el número. Número 2, 0, 9, 1, serie 174. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en el Facebook Live para conocer el nuevo ganador de la letra millonaria que se lleva esta noche 1 millón 200 de pesos. Ya nos vemos.